Bien, ¿cuáles son los componentes de una red local? Son estaciones de trabajo, llamados clientes, servidores, opcional, no siempre para que haya una red tienen que haber servidores, eso es opcional, el servidor puede estar o no, en el caso de la universidad como red general metropolitana, en el más llamado centro de cómputos que realmente es la oficina de división de sistemas, es la división de sistemas, existen dos, tres servidores, uno es redundante, los otros dos servidores de servicios, y ellos manejan toda la información de la universidad, ellos manejan el famoso SIA, que es el sistema de información académico, y también manejan todo lo que es inventario y todo lo que es recurso humano, cada uno tiene una entrada y cada uno tiene una clave para entrar a su sistema, así como los estudiantes también tienen acceso al sistema propio del estudiante y los docentes al del docente, y cada uno tendrá los recursos que fueron compartidos para él, las tarjetas de red sí son importantísimas, llamadas NIC, Network Interface Card, es una tarjeta interfase de red, esas sí se requieren, de hecho ya las computadoras vienen con su tarjeta propia, y viene integrada, por ejemplo, las de escritorio, en la motherboard ya viene integrado el conector para red LAN, que es cableado, y si yo quiero, y algunas, yo conozco una motherboard que la tengo por ahí, que ya trae también incluido un NIC para Wi-Fi, entonces yo simplemente lo conecto a una antena y ya tengo Wi-Fi, y ya tengo ahí como configurarlo, entonces ya vienen los computadores de mesa, los portátiles vienen con las dos, vienen con la NIC Wi-Fi y vienen con la NIC de cable, bien, vienen los cables, son en medio de transmisión, pueden ser inalámbricos, entonces se usarían antenas o cables, necesitamos los dispositivos que se van a distribuir la red, entre esos tenemos el switch, el router, etcétera, un sistema operativo para la red, si vamos a trabajar con una red punto a punto, pues con un simple Windows que tengamos es suficiente, pero si nosotros vamos a trabajar con una jerarquía de clientes servidor con alto tráfico de información, necesitamos un sistema operativo, en Windows se utiliza el Windows NT Server, que es el Windows para servidores, pero también se utiliza mucho Linux, ¿no? La universidad trabaja con Linux y es mucho más fácil, yo uso un programador Linux y esos servidores son dedicados, o sea, solamente se usan como servidores, entonces no hay ningún problema, recursos compartidos, ¿qué quiero compartir? Impresoras, archivos, aplicaciones, carpetas, etcétera, eso es prácticamente la estructura de una red, bien, las estaciones de trabajo son ordenadores utilizados por los usuarios conectados a la red, en adelante nosotros lo vamos a llamar host, los host son nuestros equipos, no solamente las estaciones de trabajo, un host también va a ser mi PLC que lo tengo conectado a la red, un host puede ser una tarjeta inteligente que la tengo conectada a la red, un host puede ser de Arduino que lo tengo con una tarjeta conectada a la red, etcétera, 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 bien, los servidores son los ordenadores que ofrecen servicio a los clientes de la red, pueden ser de dos tipos, servidores dedicados o no dedicados, el dedicado es aquel que solo se utiliza como los tenemos en la universidad allá en la división de sistemas, solo se utilizan para ser como servidores, o sea, ellos hacen función de recibir peticiones del cliente y de mandar la información al cliente, no hay otra cosa que hacer ahí, en cambio los no dedicados puede ser un servidor, como en alguna ocasión lo tuvimos en el departamento, ahí en el cuiclo donde se hacen los auxiliares de laboratorio, ahí teníamos nosotros un servidor que era no dedicado, él tenía instalado todos los programas, office, maldad, teníamos ahí todo, yo le podía entrar a trabajar pero él estaba haciendo, en el segundo plano estaba trabajando como servidor, entonces puede ser un servidor no dedicado y también puede tener las mismas prestaciones, lo que pasa es que yo puedo interrumpir con alguna mala operación, un bloqueo del equipo y yo puedo tirarme todo de ahí, por eso los que son de alto tráfico, los que son importantes, son imprescindibles para trabajar, los que tenemos allá en el centro de cómputo o división de sistemas y son servidores dedicados, condiciones suficientes y necesarias para que haya una buena transmisión, que sean dedicados. Bien, las tarjetas T-REP conocidas como Niple Interface Car, se instalan dentro del ordenador y son las que hacen posible la conexión del PC con la red, traducen la información que circula por el cable, ellas lo que hacen es agarrar la información análoga que hay por ahí por el cable o digital y convertirla a un formato de registro si tú usas en la computadora. Esta tarjeta por ejemplo es una tarjeta de RedLand con un RJ45 en la entrada y con los dos leds de transmisión-recesión aquí para indicar que hay tráfico y a una conexión PSI, no está acá. Esta es la misma tarjeta pero ya no es de RedLand sino de la red Wi-Fi, aquí tiene el convertidor Wi-Fi y también viene para conectarse en un expansor PSI. También las hay tipo USB, USB de esta forma y USB también con antena así, entonces como queramos nosotros podemos instalarlo. O una tarjeta pequeñita cuadradita que viene con dos broches donde conectan los cables de antena que van alrededor de la pantalla en los computadores portátiles y esa también es una NIC inalámbrica pero para portátil. Bien, los cables dicen que son los que conectan cada una de las tarjetas NIC de los ordenadores que componen la red. Normalmente lo hacen a través de un concentrador o un cubo, constituyendo los canales de comunicación de la red. Según la clase de red, velocidad de transmisión que se desea y alcance geográfico que queremos conseguir, se emplean varios tipos de cables. Cable coaxial, cable fibro óptico y par trenzado. El coaxial, lo conocemos, se usa para exteriores, es un cable forrado en una fibra de caucho de alta resistencia, tiene un par trenzado acá como tierra, tiene una vela, se llama vela porque parece así, es un aislante de... ¿Cómo se llama esto? Se me escapa el nombre. Bueno, un material resistente y aislante. Y por el centro viene un cable duro de un solo hilo, un alambre, que es el que conecta la información. Esta es la que normalmente conocemos nosotros en las redes que nos ofrecen nosotros los operadores de red que tenemos en la ciudad. Claro, Movistar, Cunex, ¿cierto? Todos esos que están acá. Y esos simplemente llegan afuera y después adentro ya el router se encarga de convertirlo a salidas por el RJ45, que son para interiores y ya lo podemos encontrar, estos son para exteriores. La fibra óptica, son fibrillas que transmiten a través de haces de luz la información. Y el par trenzado, que son cables por pares. Los llaman par porque son pares, este es de cuatro pares y de ocho pares. Habían de tres pares, ya no los hay, ya son cuatro y ocho creo que son. Vienen acomodados por el mismo color con una franja blanca de retorno, cada uno de ellos viene así. Los colores estándares son azul, naranja, café y verde. Y con su respectivo verde-blanco, café-blanco, naranja-blanco y azul-blanco. Y son pares que ya tienen una conexión estandarizada y se deben conectar a la RJ45 de acuerdo con bien esta estipulada norma. Pero vamos a ver más adelante. Bien, ahora miremos los equipos. Los dispositivos distribuidores son dispositivos capaces de concentrar, distribuir e incluso guiar las señales eléctricas de la gestación del programa de la red. Nosotros a veces estamos acostumbrados a decirle a todos hoops o a todos switches o a todos routers ¿no? Pero cada uno tiene funcionalidad diferente. Por ejemplo, el hook simplemente es un concentrador. ¿Qué hace? Llega una señal y la reparte para X equipos, una cantidad de equipos y la señal se divide su ancha de banda para cada uno de los equipos. Solamente recoge y distribuye la señal entre los ordenadores de la red, no hace más. En cambio, el switch es un conmutador. Además de que concentra las señales, también puede seleccionar el envío de paquetes y lleva esta estipulada de tráfico. Entonces, él ya tiene una especie de releja dentro que se encargan de activarse y desactivarse para mirar por dónde yo quiero conmutar la señal y qué estadísticas tengo de tráfico. Hay mucho tráfico, hay poco tráfico. ¿Qué hago? Detecta errores en la red. Router, que sí es el que nosotros usamos en la red de internet nuestra. Se llama encaminador. Además de hacer estas dos tareas, concentrar y conmutar, también es capaz de guiar una transmisión por el camino más adecuado. Ese lo ha utilizado para conexiones de internet. Bueno, él va y mira, hace la función que hace el switch. Va y mira y mira el tráfico y dice, oiga, por aquí esto está complicado. Entonces, él toma la decisión de buscar el camino más descongestionado para que usted pueda tener una comunicación exitosa. Es más inteligente. Es el que usamos en la red nuestra de la casa. Sistema operativo, estamos hablando. Para servidores que sean punto a punto, pues contener Windows, cualquier caso, ya sería Windows 10, Windows 8. Ya sería suficiente para nosotros poder trabajar la comunicación. Pero si nosotros queremos servidores dedicados, entonces necesitamos el Windows en este server o un sistema operativo como Linux que es libre y abierto. Bien. ¿Qué vamos a compartir? Bueno, aquí ya en hardware y en software. En hardware vamos a compartir intesoras, escáner, unidades de almacenamiento, unidades de lectoras, móvins, PLCs, PCs industriales, etcétera. Teletas inteligentes, inclusive hay en el proceso, tenemos ya instrumentos inteligentes, ¿no? Tenemos una válvula con conexión a Ethernet y pues la conexión a Ethernet ya tiene una tarjeta interna. Ya ella es capaz de mandar toda la información propia, inclusive su identificación, dónde está ubicada, el TAC, todo lo que queramos. Entonces ya tenemos esto, instrumentación inteligente y ya por ahí como trabajamos. ¿Qué compartimos en software? Archivos, carpetas, programas de aplicación y paquetes de datos. Aquí no lo tengo, paquetes de datos porque nosotros lo que queremos para los sistemas industriales es poder transmitir paquetes de datos. Bien. Aquí hay un ejemplo de una red, una red cuyo ordenador ve, que viene siendo como el servidor de todos, es el único que está conectado a Ethernet y él comparte la red con tres computadores más. Además, el computador A tiene una impresora que está en la red compartida. Además, el computador C tiene unos discos duros grandes donde yo puedo almacenar la información de todos los que queramos ir a guardar allá, el backup que llamamos. IDE son simplemente estaciones de trabajo normalitas, ¿no? En las que solo hay manejo y conexión a internet para investigación o para cualquier otra cosa. Es un ejemplo, un ejemplo de lo que podemos hacer y cómo compartimos. Que él comparte internet, él comparte la impresora, él comparte los discos duros y él solamente solicita todos esos recursos. Él puede ir allá a imprimir, él puede ir allá a guardar y él puede acceder a internet por ahí. Bien, vamos a ver qué son las topologías de red.